No te vayas, amor, que el frío aprieta Y tengo miedo de morir aquí a la vuelta Y ha de dolerme tu ausencia al empezar las fiestas No te vayas, amor, que no hay su cielo Estoy en la frontera de yo y mi ego Tengo un hueco en el alma y tierra en sus pliegos No te vayas, amor, que pierdo el ángel ¿Y dónde pondré los versos sin estrenarse? Hoy mi amor está en tus calles Le brillan los detalles